Música Bueno, íbamos caminando En los calles de Panamá Eeeh Haciendo harto solecito Logramos recuperar el sueño Son las 3 Casi no nos levantamos Dormimos mucho, estábamos muy cansadas Pero muy cansadas Y ya vamos a buscar Un desayuno, una cena, desayuno Almuerzo, porque anoche tampoco comimos Que llegamos muy cansadas Y vamos a ver que hay por acá Está haciendo harto calor y es domingo Entonces hay muchas cosas Igual cerradas Terminamos el Subway Compramos Combo navideño Música 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 Bueno, estamos caminando por las calles Panamenses ¿De qué? En Ciudad, déjame el casco antiguo El casco antiguo Sí, pero Casinos Parqueaderos Se puede dejar el carro como hay cerca del parque, pero todo está muy lleno a pesar que hoy es domingo pero pues siempre está más más que siempre hay harta gente Sí, siempre hay personas De hecho, chévere que no era tanto Sí, no, de hecho yo creo que entre semana, bueno no sé en otra época, en otro momento puede haber sido más más lleno Es muy bonito, clásico Tiene un parecido con Cartagena se parece bastante Como la ciudad murada Y el clima, es rico porque ya son que las 4 en 20 Es esta rica clima ¡Gracias! 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 cada año y pagar para actualizarlo. Entonces había uno con 2017, entonces le pusieron boleto, se llama. Lo boletearon, es como lo multaron. Y vamos a hacer una parada. Creo que me quemé tomar alcohol. Bueno, y vamos a probar hoy en nuestras, ay, en el extranjero. ¡Qué lindos! Nuestros balbos. Los duros es como el helado casero. Le dicen duros. Hay helado y es diferente y el ice cream es diferente. Y ahora vamos a hacer un mini mercadito. Estamos en el rey. que es como barato dentro de todo. Acá hay unas como comidas. Es como esta, mira. La hamburguesa. Le ponen la salsita. $1.99 está bien. ¿Cuánto? $1.99. ¿Eso qué es? Ah, sí es lo mismo como sanduchitos, hamburguesas. Pizza, ¿me entienden? O mira, este vale $2.80. Es como la ensalada. Y de rico, es bueno. Vale la pena. Ensalada de codito con tuna. Y es mal barato. Y es mal barato. Y es mal barato. sí y venimos a la piscina terminamos de chanclas en el restaurante. Gracias por ver el video.